Y esta mañana trascendió la muerte de la subjefa de enfermeras del Centro de Salud de Escárcega por presuntas complicaciones respiratorias cuando se encontraba hospitalizada en la clínica del Issste. Luisa García Amay había sido ingresada el 28 de junio al área de urgencias del Hospital General de Escárcega, pero al presentar complicaciones por una infección respiratoria aguda, fue trasladada a la capital campechana, donde ayer lamentablemente falleció. CC por Antarctica Films Argentina